La novedad de este crimen que nos conmocionó desde el primer minuto del nuevo año, en la mañana siguiente, en la madrugada, justamente este 2024, cuando sucedía el crimen de Tomás Tello. Hay novedades, porque tres personas fueron detenidas por el crimen de Tomás, joven de 18 años, asesinado a puñaladas por una patota, justamente en Santa Teresita, como te contaba, durante la madrugada del primero de año. Se trata, hablando de los detenidos, de Carlos Nahuel Flecha, Octavio Brian Cejas y Julián Agustín Cejas, quienes quedaron a disposición de la justicia y serán indagados por el fiscal de Mardiajo, Pablo Gamaleri. Están acusados de ser partícipes necesarios en el asesinato de Tello. De acuerdo a la investigación, Tomás fue atacado el primero de enero en la zona de Playas de Santa Teresita, en Costanere, calle 38, y de acuerdo al expediente, al menos uno de los acusados exhibió un arma blanca. Y en ese momento, la víctima trató de escapar, pero fue perseguido durante seis cuadras, hasta que fue acorralado y atacado nuevamente en el porch de ingreso a una vivienda sobre la calle 44 al 100. Ahí comienzan algunas de las indefiniciones y dudas que tiene el caso, si quien exhibió en primera instancia el cuchillo es quien en definitiva le asestó la puñalada mortal, que según indica la autopsia fue directamente en el corazón.